Antes de empezar el vídeo me gustaría deciros que estoy recibiendo muchas visitas en mi canal pero muy poca gente se está suscribiendo entonces si os sirve de ayuda este vídeo o os gusta me gustaría que le deis al botón de suscribir y activéis la campanita muchas gracias Buenas chicos, soy Joey y hoy os traigo un vídeo de Genshin Impact ya sé que muchos lo pedíais, bueno en verdad no lo pedía nadie soy yo el único que se cree aquí el hype en su casa pero bueno, vamos a proseguir os traigo un vídeo de Genshin Impact y más bien dicho de Yoimiya os voy a decir si vale la pena, si es buena, si es muy buena si debéis sacarla ya de ya o qué debéis hacer con vuestra vida en situaciones tan espeluznantes como esta antes de nada promoción rápida os podéis suscribir a mi canal, activar la campanita darle un gran like a este vídeo y compartir con vuestros amigos a los que les guste Genshin Impact también tenéis las redes sociales en la descripción tenéis mi Instagram, Twitter, grupo de Discord y también tenéis mi Twitch, seguirme así o sí porque cuando lleguen los directos los que han estado atentos los verán los que no, pues no así que seguirme que el Twitch está ahí en la descripción bueno chicos, nada más que decir y vamos al vídeo como veis esta es la sala de pruebas de Yoimiya ¿por qué? porque yo no me la he sacado todavía como personaje está guapísima de hecho es la que yo dije que parece la hermana del tío este de las hojas el tío de aire que nunca me acuerdo cómo se llama Kaegdara, no sé qué, ¿vale? entonces esta chica lo que es la skin está muy muy guapa y esto lo que es el lacito este de la serpiente ese de Naruto está muy muy guapo, ¿vale? que no es de la serpiente, es del samurái pero luego, ¿por qué no me lo he sacado? pues porque estoy pensando si sacarlo tengo dineros porque ahora soy multimillonario ¿vale? podría sacármela si quisiera pero vamos a ver qué tan buena es Yoimiya en combate he leído un poco sus habilidades y tal, esto lo que hace es una explosión como habéis visto que no hace daño pero hace, es la primera arquera que hace que las flechas sean de fuego ¿eso mola? pues la verdad es que mola demasiado yo para qué os voy a mentir lo que hace la habilidad principal como habéis visto son que las flechas sean de fuego ¿qué hace la habilidad secundaria? pues en combate así a primeras tampoco se ve mucho a ver hace como veis una buena explosión y luego no hace nada más por lo que se ve pero mirad este bicho tiene como unas marcas ¿vale? que duran unos segundos ¿y qué son esas marcas? pues ahora lo veremos esas marcas lo que es a Yoimiya en sí no le ayudan mucho ¿vale? por no decir que no le ayudan en nada ¿vale? a Yoimiya lo que le ayuda son estas son las flechas de fuego y puede estar pegando o sea es de potencia como si fuera una Fischl ¿vale? que pega bastante con las flechas y encima la ventaja que tiene es que sus flechas son de fuego ¿vale? la Fischl no tiene flechas pero lo que sí que tiene es que tiene el cuervo que está pegando todo el rato Electro ¿vale? entonces si yo uso esto por ejemplo y luego me cambio a Noel ¿vale? aquí supuestamente va a estar pegando como veis explosiones del fuego ¿qué significa esto? cada rato va a pegar explosiones del fuego y eso con Yoimiya no funciona lo que significa que Yoimiya es support ¿vale? si es con flechas normales claro tú cada jugador lo puedes hacer que sea que sea que sea DPS pero Yoimiya es support porque hace la explosión de la ulti ¿vale? aquí en este momento y luego hace explosiones como veis si cambias de jugador si no no hace explosiones ¿vale? que que la verdad es que quitan bastante hay algunas que no pero las críticas sí entonces Yoimiya chicos no se emocionéis en ponerle mucho daño creo que lo suyo era ponerle ataque ¿vale? de su ataque sacaba pero también alguna constelación era si le sacabas críticos ¿vale? ahora vamos a leer los que son sus constelaciones y tal a ver si se puede a ver Yoimiya las vamos a leer directamente desde aquí a ver nos pone que tiene en recomendados 2000 de ataque no está mal defensa tiene una mierda en plan de que al nivel 80 y en el mundo 55 que estoy yo cae de un golpe vale el arma que tiene es el arma este electro de daño crítico que la verdad es que es el mejor arma para ella 5 estrellas de daño crítico sí y no yo no sé por qué le ponen el arma de daño crítico porque es que es un personaje muy raro de comprender vale porque si nos fijamos sus talentos pone el asco adorada eso es después de la explosión cuando cualquier personaje del equipo que no sea Yoimiya ataca el enemigo que es lo que habéis visto cuando atacaba con él con ataques normales cargados lo que sea ocurrirá una explosión de daño piro si un enemigo afectado por asco adorada es derrotado este efecto pasará a otro enemigo cercano el cual heredará la duración restante vale o sea como habéis visto cuando he matado un bicho hay otro enemigo que tenía las llamitas esas que le hacía explosión cuando le pegaba y eso como vemos aquí dura 10 segundos con la primera constelación que he visto que es prácticamente la mejor que le aumenta eso un como se llama un 4 segundos la habilidad que ya serían 14 segundos eso está bastante bien entonces en resumen que es este personaje que es lo que hace esta habilidad no la voy a leer como aquí veis la duración 10 segundos de flecha flamígera 155% al nivel 8 que tampoco es mucho pero son flechas de llama entonces está bastante bien que es la primera persona una arquera que usa flechas de su elemento vale y este por ejemplo este es el que os he dicho usa la explosión y si mola daño de la habilidad 204% al nivel 8 que en verdad es una caca y luego daño de ascoa dorada 195% que como veis cambiar de personaje y hacer ascoa dorada que lo hace cada segundo o cada no sé más o menos lo hacía cada segundo cada dos cada segundo y medio y prácticamente hace el mismo daño lo que es cada ascoa dorada cambiando de personaje que su ulti vale entonces esta personaja perdón por llamarla personaja tiene arco de daño crítico hay algunos algunas constelaciones que dicen mirad aquí por ejemplo aumenta los 4 segundos lo que es la cosa esta de la ulti de las explosiones y luego además un enemigo afectado por ascoa dorada es derrotado el ataque de joi miya aumenta el 20% entonces es muy raro vale es un personaje que se tiene que mejorar porque también ponía había alguna cosa que si pegabas daño crítico o no sé qué o un golpe crítico que le subía algo vale vamos a ver cuál es lo que me refiero mira cuando joi miya se está un golpe crítico obtiene un 25% de daño piro entonces es como un jugador incomprensible porque le dicen tienes que subirle el ataque porque el ataque de el ataque pairo no el ataque de joi miya aumenta un 20% cuando el enemigo es afectado por ascoa dorada vale esto vale esto no pero aquí cuando joi miya se está un golpe crítico el daño piro sube un 25% entonces es un personaje que no sabe si mejorarlo de de support o de como se llama o de dps pero os voy a decir el resumen de este personaje ya sé que me rayo mucho hablando y todo esto es un personaje que le tenéis que usar mejorar de dps y usarlo de support porque porque se beneficia tanto como de support tanto como de dps vale vosotros tenéis que subirle el ataque el probabilidad de daño crítico y el bono de daño crítico y el daño piro claramente claramente vale aunque yo más le mejoraría el ataque vale porque aquí le pide en no sé dónde que suba el ataque pero bueno podéis mejorarle daño piro es que antes me leí todas las habilidades y aquí estas talentos y tal y no me acuerdo yo creo que es mejor mejorarle daño piro aunque ataque también estaría bastante bien por las flechas que son normales vale no va a tener todo el rato lo que es la habilidad normal aquí por ejemplo dice el ataque es aumentado en un 20% cuando el enemigo es afectado por ascoa dorada vale entonces que significa esto antes hemos leído que el ascoa dorada solo se puede utilizar si usas la ulti y cambias de enemigo pero entonces si haces una ascoa dorada esto significa que si no cambias vale si no cambias no crea una explosión pero aumenta el ataque de yoimiya entonces es como que si que se puede usar de dps con esta constelación sin esta constelación es más support con esta constelación si que se puede utilizar de dps porque le aumenta la ulti el ataque un 20% pero no crea las explosiones pero sin esta constelación es mucho más support por así decirlo es un personaje bastante 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 raro no os lo voy a negar es un personaje que tienes que aprenderte esto a rajatabla para saber utilizarlo si ya digamos que tienes constelaciones si no tienes las constelaciones era fácil era si usas el ascoa dorada era solo usar la ulti vale si no quieres usar la ulti no la uses es disparas las flechas de juego de fuego perdón de juego no cuando se te acaba y se te pone el tiempo de reinicio que es bastante vale el tiempo de reinicio son 18 segundos cuando se te acaba la danza de pólvora tienes que usar la ulti y después de ulti ponerte a cualquiera para que usa las explosiones vale es full support así pero con la primera constelación ya la puedes utilizar porque cuando usas la ulti te sube el ataque un 20% y es lo que te digo te sube el ataque no el daño piro ni el tal te sube el ataque por eso he dicho que también en vez de daño piro el cáliz se puede subir el ponerle el de ataque vale porque aquí le subiría el 20% del ataque luego aquí cuando yoimiya golpea un golpe crítico obtiene un 25% de daño piro otra constelación que la hace DPS vale o sea que no está nada mal no está nada mal si yoimiya está en tu equipo pero no en combate podrás seguir recibiendo este bono que significa esto que si nosotros si yoimiya da un golpe no de hecho esto es de las dos support y DPS esto es si hace un golpe crítico yoimiya tendrá durante 6 segundos un daño del 25% de bono de daño piro y si tú cambias de personaje según lo que yo entiendo aquí es que el 25% si tú cambias a Diluc por ejemplo o a Jutao ese 25% de daño piro se traspasa entonces si tú usas la ulti le da crítico y tal que es daño piro le sube un 25% más las explosiones que aquí es de DPS pero es mucho más en mi opinión de support vale o sea para mí en general yoimiya es muchísimo más support de DPS pero es como os he dicho mejorad la de DPS pero usadla también de support que os beneficiará muchísimo más aquí reduce la explosión por explosión de ascoa dorada 1.2 segundos de la habilidad normal que duraba 18 segundos y hemos visto que la hacía cada 1 segundo y medio o 1 o 2 o 1 o algo así entre 1 y 2 segundos entonces si dura 10 segundos lo que es o por ahí no duraba cuánto duraba el ascoa dorada es que no me acuerdo cuánto duraba tiempo duración 10 segundos si no me equivocaba vale entonces si dura 10 segundos podemos quitarle prácticamente casi toda la R2 vale podemos quitarle casi o sea cuando usamos la ulti y empezamos a pegarle y hacer las explosiones nada más cambiemos después de 10 segundos ya tendremos la habilidad normal cambiada no tendremos que esperar 8 segundos más vale entonces esto está de putísima madre pero como veis también es support porque es con otro jugador porque son las explosiones de ascoa dorada que Yoimiya no las puede usar y las puede usar otro jugador y la ultima cuando Yoimiya realiza un ataque normal mientras usa danza de pólvora está activa que es la habilidad normal de flechas de fuego hay una probabilidad del 50% de disparar una flecha flamígera adicional o sea si tu vas disparando flechas de fuego tienes un 50% de posibilidad de que salgan más flechas de fuego que son un 60% del daño original del daño de ella vale este daño se considera de ataque normal vale el daño pues yo no sé yo esto nunca lo he comprendido del todo si es el ataque de aquí o el daño en los atributos lo que es este ataque de 817 o el total de 2000 y pico no lo sé pero como hemos visto como hemos visto Joimiya tiene tanto cosas de support como de DPS vale o sea para mi es un jugador super interesante un personaje muy 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 interesante y ahora voy a deciros porque estoy pensando sin pillármela porque tampoco es que aunque tenga dinero no voy a estar gastándomelo a saco y yo lo que quiero creo yo es Val la la Arconte de Electro vale entonces Joimiya me ha parecido guay pero pienso que no quiero sacármela vale porque no soy de los que le meten mucho dinero si tenéis mucho dinero sacárosla porque es un personaje bastante interesante y ayuda bastante no es una Amber siquiera mejorada es un personaje totalmente distinto y está bastante guapo y está bastante guay porque no es super DPS pero no va nada mal con sus flechas de fuego pero ayuda es un buen DPS y ayuda también bastante de support entonces es bueno pero lo que os digo no sé si pillármela no creo de hecho no creo que vaya a coger a este personaje a sacármelo en el gachapón porque yo quiero a Val el Arconte Electro y de hecho no creo que a partir de ahora me pierda ninguno de los Arcontes que salgan en el juego vale no me voy a perder a ninguno entonces eso es todo yo no me lo sacaría si no tenéis dinero si estáis reservando para algo yo reservaría lo que es para el Arconte Electro Val porque esta tía es de fuego es una arquera sí pero de fuego es de los personajes que más tenemos en el juego y Electros tampoco tenemos muchos y va a salir Val que va a ser una maldita barbaridad ya veremos como será si no sale muy fuerte Val ya sabéis que la gente se va a quejar va a ser DPS 100% imaginaros lo fuerte que es Keqing Val tiene que ser más fuerte porque es el Arconte Electro y si no es más fuerte que Keqing que Keqing es la puta repolla de fuerte la gente se va a quejar y le van a hacer un Owe Power o como se llama le van a hacer OP vale la van a chetar tanto que ni Xiao podrá con ella bueno chicos eso es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo ya sé que me lío mucho hablando pero al final quiero explicarlo todo en un vídeo explicarlo y dejarlo todo tan claro para que lo entendáis que lo que os digo me rayo demasiado espero que os haya gustado podéis suscribiros a mi canal activar la campanita darle un gran like a este vídeo compartir con vuestros amigos que le gusten al Genshin también os recuerdo que tenéis mis redes sociales en la descripción tenéis mi Twitter Instagram Discord y por favor seguirme en Twitch que nada más pueda voy a subir vídeos por ahí directos mejor dicho bueno chicos espero que tengáis un muy muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo bye chau Gracias por ver el video.